En la alianza con la Fundación Apoyar desarrollamos durante este año 2020 un importante ejercicio de fortalecimiento de las plataformas de juventud. En este trabajo que realizamos de forma conjunta con los municipios y con las plataformas, en 14 municipios del departamento se priorizaron iniciativas, proyectos formulados por los jóvenes. De ellos hemos preseleccionado siete que después de una revisión de diferentes criterios de inclusión social, asuntos ambientales, fortalecimiento de la plataforma de juventud de cada municipio, hemos seleccionado tres que van a recibir un capital semilla para apalancar la iniciativa que presentaron en el marco de este proyecto. Las plataformas que ganaron son la de La Dorada, con un proyecto cultural en buena vista, de canto, de baile, de danza, pero también un proyecto ambiental en el municipio de Zupía, en el que se van a reciclar botellas, botellas con amor por Zupía. Y en el municipio de Villamaría, un proyecto asociado a la naturaleza y al campismo. A cada uno de ellos les felicitamos y les ratificamos el compromiso del gobierno departamental y el gobernador Luis Carlos Velázquez con las plataformas de juventud del departamento.